Gente de toda España que te pide cosas, tiene de todo, por ejemplo, este saxo que antes costaba 3.200 euros, ahora unos 2.400 guitarras desde 50 euros y ahora lo que más se vende Emilio, ¿qué es lo que puede ser? A ver si tú te imaginas qué instrumento puede ser el más vendido, a ver. Hombre, no me dirás la batería, yo creo que la guitarra española, ¿no? ¡Ay, el ukelele! ¡El ukelele que se ha convertido en el instrumento estrella, ¿verdad? De este confinamiento. Más de 50 o 60 ukeleles en estos días. ¡Madre mía! ¿Cuánto cuesta un ukelele como este? Bueno, pues tienes ukelele de 50 euros, de este tipo, antes estaban en 72, 75 y ahora los tenemos en 50. Pues nada, nos despedimos, bonita historia la tuya y enhorabuena que no tiene que echar el cierre. Oye, tocó un poquito, a ver, a ver cómo tocas el ukelele. Oye, sonar suena. Y como antes. Sonar suena, ¿qué melodía? No sabemos, pero sonar suena. Bueno, vamos a comer. Gracias, Rob.